Menos días, nos hemos quedado dormidos. Madre mía, vaya día. Pues eso, que nos hemos quedado dormidos. Y menos mal, de verdad, que mi suegra es que nos ha estado llamando. Claro, nosotros hemos dejado el móvil en modo avión, para que no sonaran los whatsapp ni nada de eso, y que no sonaran las alarmas. Pero mira que yo me he puesto una alarma desde las 7 y media hasta las 8 menos 5. A las 8 no me lo he llegado a poner. Y es que si ha sonado las he parado o las he dejado sonar, porque yo no me, vamos, es que no me he despertado. Entonces pues, entonces mi suegra ha llamado al hotel y ha pedido que nos llamaran a la habitación. y ella nos ha llamado a la habitación por teléfono para despertar. Así que bueno. No hemos luchado, no hemos luchado, no hemos luchado de agua, no hemos hecho nada, no hemos hecho corriendo. Y ahora pues ya hemos desayunado, son las 10 y 5, y entonces teníamos pensado salir del hotel como mucho a las 9, porque tenemos que hacer cosas. Tenemos que ir a sitios que nos quedaron ahí pendientes por ir. El que va hablando es Geray, que va hablando por teléfono, con su madre. Y ahora vamos a coger el metro, el tranvía y vamos a hacer las cosas y luego pues nos vamos al parque acuático. La cara de reventado. Es que ni se ve. Qué cara de reventado. Mira. Mira qué cara, madre mía. A mí también. Soy cansadísima. Llevamos desde las 12 y algo. Bueno, llevamos desde las 10 en la calle. Dando... ¿Qué pasa? Dando tomo por Sevilla. ¿En serio? Dando vueltas, pa' un lado pa' otra, además sin parar, corriendo. Hemos ido por Sierpe, pa' un lado, pa' otro, corriendo. Y ya hemos cogido un autobús que ha tardado por lo menos media hora hasta la acuópolis. Y llevamos desde las 12 tirándonos por todos lados hasta las 8, ¿eh? Yo creo que te amaba de lo que nosotros tiramos, porque más o menos... Hasta las 8 de la tarde. Y nos acabamos de bajar del autobús, que hemos tenido que andar otro poquito y acabamos de llegar al hotel. Y echábamos que no podemos. Y encima ahora no nos podemos quedar durmiendo, porque tenemos que salir y aprovechar el último día. Y vamos a quedar con unos amigos míos. Pero no creo que os grabe con ellos, porque ellos no saben que tengo canal y me da vergüenza. Ya hemos llegado al hotel. Estoy reventado. Vamos arrastrando los pies. Eso es... está feo, pero... Perdón, tronata. Me pesaste a la boca, le hablas. Estoy cansada. Hay que ser natural. Hay que ser natural. Jamás, jamás, jamás. Jamás, los, jamás. Mira, mujer, no, 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 no. ¿Eh? Natural. ¿Y por qué no la pone aquí? Tienen que ir en los pies. Y yo que pepechea de andar Estoy reventada Mira que cara Vale Estoy grabando Bueno Pues ya hemos llegado al hotel Son las 2 menos 10 de la madrugada Y estoy reventada Estoy muy cansado Hoy ha sido un día agotador Y hemos ido a Bueno, no he grabado nada Porque como os he dicho antes No, no, no sé Me daba cosa Me daba cosa grabar con ellos delante Pero bueno Hemos ido a cenar a un bar súper chulo En plan Así típico sevillano Se comía muy bien Luego un heladito Y ya nos hemos venido Y ha sido un día muy bueno Tenía muchas ganas de ver a mis amigos Porque hacía dos años que no la veía Y a su hermano más tiempo Pero bueno Nos lo hemos pasado muy bien Pero ahora estamos reventados Y mañana nos tenemos que levantar tempranito Para desayunar Recoger Y nos vamos Y no nos queremos ir ¿Verdad que no? A ver, dilo Acércate aquí y dilo No nos queremos ir Pero bueno A ver si podemos venir prontito En Navidad O antes de Navidad Y queremos venir más a menudo a Sevilla Porque estamos enamorados ¿Verdad? Sí, yo de ti Ni yo de ti Pero también de Sevilla Así que bueno Ya me despido del vlog de hoy Mañana No sé si podré grabar Porque con las prisas Y el estrés del viaje Pues Ay Pero bueno Se hará lo que se pueda Un besito Y espero que os estén gustando